Pese a que Rafael Márquez vivió siete años brillantes colmados de títulos con el Barcelona, a Pet Guardiola poco le importó su jerarquía, y el mexicano reveló cómo fue la última plática con su entonces entrenador. En entrevista con el programa español El Chiringuito, el histórico capitán de la selección mexicana, y quien presume cinco mundiales, contó cómo se dio su salida del cuadro blaugrana en el verano del 2010 rumbo a la MLS. Me lesioné en una semifinal de Champions contra Chelsea en 2009, el año en que se gana el sextete. Yo era titular, pero al volver de la lesión es que Pep deja de tenerme en cuenta. Me llevaba a los partidos y me mandaba a la tribuna. Eso comenzó a desesperarme. En su momento hablé con Guardiola y me dijo que confiaba en otros, que si me quería irme fuera. Tenía las puertas abiertas y me fui. Sí, sin embargo, y pese a ese turbio capítulo, el concepto que Rafa Márquez tiene de Pep no cambia en lo absoluto. Para mí Guardiola es el mejor de todos porque obviamente tiene mucha idea de fútbol, pero sobre todo, porque lo trabaja. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!